Y más información en otro tema completamente distinto que se está generando las autoridades. La Policía Nacional Civil está realizando el operativo Harley en distintos puntos del país, en la ciudad de Guatemala. Vamos a enfocarnos en estos momentos. Este operativo Harley tiene como objetivo desarticular cualquier tipo de delincuencia que vaya vinculada con los motoristas. Así es, Gabriel. Este operativo se está desarrollando en diferentes puntos específicos de la ciudad de Guatemala, en donde, como ya lo has mencionado, va dirigido únicamente a los motoristas, en donde se revisa la documentación respectiva de la motocicleta y también del piloto de la misma, en este caso del motorista. Ya podemos mencionar que estos puestos de control y de registro se han instalado en diferentes puntos estratégicos de Guatemala, en donde anteriormente, si bien sabemos y le hemos informado, se han realizado diversas capturas. Hasta el momento no se ha reportado ninguna, pero sí se puede mencionar que también se han recuperado motocicletas que tienen reporte de robo. Como tú lo mencionas, el Ministerio de Gobernación, por medio de la Policía Nacional Civil, está desarrollando este plan, este operativo, en distintos puntos de la ciudad de Guatemala, identificando a personas y motocicletas con el objetivo de evitar hechos delictivos. Y precisamente esto es el plan Harley. Justamente también en otros operativos se ha dado con la captura de muchas personas que transportaban en motocicletas robadas, como ya se lo hemos dado a conocer, y al momento de revisar cada una de sus pertenencias, se percataban que cargaban armas de fuego de manera ilegal. Todo esto también es parte de la revisión del plan Harley. Así que hasta cierto punto esto puede llegar a provocar un poco de tránsito vehicular en algunos sectores, pero tomen en cuenta que esto también es por parte de la seguridad de cada uno de los guatemaltecos.